Y también queríamos preguntarle qué proyectos tiene para el futuro. Muestra, exposiciones, dónde podemos ver su obra en el futuro. Yo estoy trabajando en dos proyectos en este momento. Uno es una exposición junto con 10 pintores para el Museo Nacional de Bellas Artes para el mes de julio. Y hacia fines de octubre una exposición personal en la Galería Daniel Mamán. Ah, Daniel Mamán, ¿dónde va a estar? Dentro de poco Norberto Gómez también. Claro, Norberto abre la temporada de Daniel Mamán. Ajá, y usted va a estar en octubre. Y yo cerraría la temporada. En Hernán Dompe, entonces próximamente en el Museo Nacional de Bellas Artes en julio. Y en octubre en la Galería Mamán, en la Avenida Libertador y Salguero.